seguidores bueno pues ahora les voy a presentar lo que es una instalación cuando nosotros la queremos hacer no no es que hay dos posibilidades no si nosotros la queremos hacer desde meterle mano pero estamos hablando que son dos diferentes niveles ok pero estamos hablando que esto es un hogar y este es otro esta es una instalación hidráulicamente hablando y esta es otra instalación hidráulicamente hablando porque porque nosotros estamos hablando lo que es un flujo de agua para nuestros servicios que son estos y estos de este lado también flujo de agua con un tinaco de 1100 litros para nuestros servicios los dos contamos con un tinaco de 1100 litros ahora porque se los divido porque hasta les pongo lo que es la recta numérica lo que son negativos y lo que son positivos ok bueno vamos a empezar pero antes que todo no olviden suscribirse al canal darle like para que más gente lo vea ok nosotros tenemos vamos a suponer que queremos hacer nuestro diseño en nuestro hogar de este modo y de este modo ahora vamos a suponer que nosotros le metemos tubería de tres cuartos ok aquí se las estoy poniendo tubería de tres cuartos tubería de tres cuartos tubería de tres cuartos pero con su jarro de media de este lado estamos poniendo tubería de una un cuarto de pulgada luego aquí ya estamos reduciendo todo esto es de una un cuarto pero antes de entrar al primer piso nosotros estamos metiendo ya una reducción a pulgada y aquí estamos manteniendo a tres cuartos ok seguimos de este lado nos vamos a planta baja tenemos definitivamente seguimos con tres cuartos vean aquí están los tres cuartos que estamos siguiendo hasta abajo ok pero aquí vean ojo nosotros entramos con pulgada aquí al primer piso si ahora ya para bajar cuando ya entramos a pulgada y nos vamos a encontrar en el baño con la regadera wc y lavabo podemos meterle otra reducción claro esta es una reducción de una un cuarto a pulgada bajamos ya entramos al baño bajamos y ahora nos encontramos tubería de tres cuartos si aquí tengo una reducción de pulgada a tres cuartos y obviamente tenemos para poner estamos hablando que ahora en planta baja en el primer piso tenemos un los servicios que es baño completo con regadera wc y lavabo ahora nos vamos a planta baja pero con esta instalación nos vamos a wc lavabo medio baño porque es el wc y lavabo ahora nos vamos a la cocina lo que es el fregadero ahora obviamente tenemos el calentador en planta baja pero de este lado nos vamos todo en tubería de tres cuartos si aquí lo limitamos recuerden donde nace el buen flujo es en esto poniendo una buena tubería con el diámetro correcto para los servicios que nos piden en ambos pisos todo se va a ir a ganancia porque no por esto estoy hablando que del 1 al 6 me va a incrementar más el agua no él ya van ya va ya tiene un volumen más el volumen y el caudal que se va a generar con la caída con su jarro de aire en tubería de media así tengamos de una y media los jarros de aires pónganselos en media no más ni tres cuartos les va a funcionar desde media les va a funcionar con uno en cuarto y una y media aquí también estamos hablando de que es de media igual no porque sea de tres cuartos hay que meterle tres cuartos no yo en la salida le estoy poniendo una tuerca unión y su llave muchos le dejan el multiconector yo no se lo dejo igual aquí yo no se lo dejo prefiero ponerle tubería de la tubería que quieran poner ustedes puede ser en tubo plus del verde del ppr hidráulico le pueden poner cobre la idea a esto lo que yo les estoy diciendo si nosotros queremos hacer nuestro nuestra propia instalación aquí es a donde nace y aquí es a donde se limita porque vamos a suponer tres cuartos tenemos la recta numérica por eso se las puse en medio son dos diferentes instalaciones obviamente hidráulicamente hablando tenemos lo que es uno pero uno estamos hablando que puede ser la regadera dos puede ser el lavabo tres el wc perdón el dos el wc tres lavabo aquí wc en la parte de abajo en planta baja lavabo y fregadero obviamente el calentador nace con las tomas que ya sabemos que podemos ponerle de una derivación y es cuando nace ahora imagínense que es de tres cuartos para alimentar estos baños en primer piso en el baño en este primer piso y luego en planta baja si tenemos medio baño más el fregadero imagínense toda la limitante que va a ver cuando uno se bañe y cuando alguien esté lavando este los trastes en el fregadero en la cocina ok es esto lo que yo les digo donde se va a puntos negativos y por eso sufrimos mucho en nuestra regadera en el flujo ahora comparación de esto a comparación esto es bien importante si nosotros queremos hacer esta instalación obviamente no estamos hablando que nuestra regadera wc y lavabo son tres muebles 1 2 3 y abajo tenemos 1 2 3 1 2 3 entonces esta parte esta parte se nos se nos va no no porque es regadero va a incrementar no se mantiene un flujo constante cuando uno se meta a bañar que alguien se metió a bañar y están utilizando el fregadero o en su defecto le bajaron al wc en planta baja se mantiene el mismo caudal el mismo flujo la misma presión si ustedes les quieren llamar obviamente con una base yo muchos la ponen de un metro yo no puedo hablarles de una de una altura en específico yo si jamás hablaría de una de una altura muchos la ponen a 40 centímetros medio metro un metro pues yo si no tenemos panel solar yo la pondría a 60 centímetros entonces al ponerla de 60 centímetros con esta tubería nombre podemos lo que quieran hacer en el fregadero y se pueden bañar obviamente aquí están haciendo también para el calentador si es esto lo que yo les quiero hacer ver que si nosotros queremos hacer nuestra instalación yo les recomiendo esto hacer esto recuerden jarro de aire en media aunque tengamos una y media aquí le pueden poner una y media luego una pulgada es válido pero hidráulicamente hidráulicamente así es como trabaja con este volumen más la altura el diámetro del tubo imagínense el caudal que va a generar entonces este caudal con esta tubería yo les puedo asegurar que se mantiene un caudal que se va todo a ganancia no vamos a tener limitantes porque todavía si ponemos el calentador nombre de esta bajada nace conectamos el calentador para que alimente la regadera de agua caliente y el fregadero y hasta los lavabos y no se nos va a limitar en cambio aquí es donde decimos no sale bien el agua caliente nuestra regadera es por esto es por esto esto es lo que nos ayuda a puntos negativos y aquí nos ayuda a puntos positivos es eso lo que yo les quiero hacer ver que todos estos muebles son los que están señalados aquí pero se mantiene un flujo no estoy hablando que porque es 6 el fregadero va a incrementar más el agua no es de que se mantiene un flujo constante para todos nuestros servicios y aquí lo tenemos un poco limitado entonces si tuviéramos ya la instalación que es de tres cuartos bueno pues cambiamos la tubería por lo menos en esta parte donde yo siempre les he dicho y recuerden la constante de todo lo que he visto hidráulicamente es una constante es un problema es que no tenemos presión flujo caudal en nuestra regadera si me han llegado muchas preguntas porque no tenemos buena presión en la regadera flujo caudal les digo es que como tienes tu instalación si tú tuvieras y haces esto pues obviamente que todo nos va a funcionar bien ok buenos seguidores esto es lo que les quiero compartir aquí es a donde nace el buen flujo la buena presión o el buen caudal bueno hasta aquí los dejo nos vemos hasta la próxima